... Estas imágenes de postal, con bosques recubiertos de nieve... ...corresponden al Pirineo Central, al Pirineo Aragonés. Fueron filmadas el último fin de semana de noviembre... ...por tanto a un mes vista para empezar el invierno astronómico. Esto no es un hecho excepcional... ...pero tampoco son habituales nevadas tan generosas... ...y con una calidad de nieve excelente... ...entre otras cosas, porque hasta que no llega el frío del invierno... ...la nieve no suele mantenerse en muy buenas condiciones. De hecho, las nevadas de finales de octubre... ...dejaron un paisaje similar... ...pero el aumento de las temperaturas... ...fundió gran parte de la nieve caída... ...en cambio, la que ha caído a mediados y finales de noviembre... ...será más difícil de que se funda... ...como mínimo en las umbrías... ...donde la base ya es considerable. Aquí podemos ver los baños de Benasque... ...situado a 1.720 metros de altitud... ...bien cubierto de nieve... ...se trata del malniario ubicado a más altura de toda la península... ...y donde durante la temporada... ...no siempre suele tener tanta nieve como ahora. Las nevadas han sido generales en todo el Pirineo... ...pero donde más ha caído... ...ha sido sin lugar a dudas... ...en el sector oriental... ...el más cercano al Mediterráneo... ...gracias a los temporales de levante... ...que han acumulado espesores superiores... ...a los 50 centímetros. Esto ha permitido abrir la estación de Valter 2000... ...la más oriental de todas... ...el pasado sábado 24 de noviembre... ...con unos espesores y unas condiciones envidiables. La verdad es que estamos muy contentos... ...poder abrir una estación en 24 de noviembre... ...y aparte con estas condiciones... ...la verdad es que promete una temporada espectacular. Bueno, normalmente si vienen precipitación de levante... ...a partir de mediados de noviembre... ...a nosotros nos deja unos huesos importantes de nieve... ...esto ha pasado ya, 2008 pasó, 2013 pasó... ...bueno, no es muy habitual, pero pasa. Valter 2000 junto con la estación Val de Nuria... ...son las más pequeñas del grupo... ...ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña... ...que gestiona tres estaciones más... ...entre las que se encuentra La Molina... ...que también abrió el mismo sábado 24 de noviembre. Valter 2000 dispone de poco más de 18 kilómetros esquiables... ...y 13 pistas... ...todas ellas situadas por encima de los 2.000 metros de altitud. Estamos dando ahora unos huesos de nieve de unos 25 centímetros en cota baja... ...hasta unos 60 cota alta... ...las noches que ha hecho frío hemos podido producir bastante nieve... ...nieve de muy buena calidad... ...y pues estamos dando ahora un 80% del dominio esquiable... ...con todo el desnivel, ¿no? ...el visitante que venga hoy a la estación... ...pues va a encontrar todos los servicios a pie de pistas en perfecto funcionamiento... ...todo lo que es restauración, alquiler, escuelas de esquí... ...y aparte unas muy buenas condiciones para la práctica del esquí... ...yo creo que disfrutará muchísimo. La novedad importante es el refuerzo de todo lo que sería la venta online del Forfé... ...con infinidad de ventajas... ...continuamos con la apuesta del Forfé a 25 euros... ...que es un poco nuestro lema, ¿no? ...el esquí al alcance de todo el mundo... ...aparte en cuanto a sostenibilidad... ...pues diría que tenemos un acuerdo con una empresa de transporte importante... ...de la provincia de Gerona que es Ceisa... ...que lo que hace es transporte sostenible... ...desde todo el eje Costa Brava hasta Valle... ...Valle de Campodón-Ripollés... ...y una apuesta importantísima para el esquí en tres semanas... ...sobre todo los lunes y los viernes, ¿eh? ...infinidad de propuestas... ...yo creo que a la gente que no puede ir a la estación... ...un sábado o un domingo porque está trabajando... ...pues el lunes y el viernes puede encontrar... ...estas ventajas que normalmente se ofrecen en fin de semana. La nieve, las pistas y el tiempo espléndido... ...del pasado sábado 24 de noviembre... ...hizo que todo el mundo, esquiadores y snowboarders... ...disfrutarán de los primeros descensos en Valle del 2000... ...con unas condiciones inmejorables... ...como si estuvieran en plena temporada. Desgraciadamente esto no fue posible... ...en la gran mayoría de estaciones del Pirineo... ...y las nevadas de momento... ...no han sido tan generosas. Así, si nos desplazamos a las pistas más occidentales... ...por ejemplo, a la estación de Candanchú... ...este era el aspecto que presentaba... ...el mismo sábado 24 de noviembre. Aquí podemos ver toda la vertiente norte... ...y por detrás aparece el pico de Aspe, bien nevado. La imagen también es idílica... ...con espesores de nieve considerables en las cotas altas... ...pero escasa en las cotas bajas... ...de todas maneras, hay una base excelente para nuevas nevadas... ...o bien, con el refuerzo mediante cañones de nieve. Pues espectacular, no es lo habitual... ...hay muchos años que hemos empezado a esquiar en enero... ...ahora llevamos ya varias semanas con nieve... ...y ahora vamos a verlo... ...pero parece que hay bastante nieve por arriba... ...muy bien. Muy bueno, es que mucho se tiene que torcer... ...es imposible ya que haga temperaturas o que llueva... ...que es lo que se lleva la nieve... ...lo único que puede hacer es frío o nevar más... ...entonces espectacular... ...se podría abrir ya casi en noviembre... ...algún año se ha abierto... ...lo normal, finales de diciembre, enero. Toda la zona de la rinconada Tortillas estaba llena de nieve... ...al igual que la parte superior, la zona de la Tuca. En cambio, en la base de la estación le faltaba... ...de todos modos, es un tema más comercial que de nieve o nevadas... ...el hecho de que las estaciones abran el Puente de la Purísima. ...es que ha habido muchos puentes que no se ha abierto, eso es lo que veo... ...y un monitor de Sayén, que lo tuve un año, decía que era milagroso poder esquiar en los Pirineos... ...pero bueno, el milagro se sigue repitiendo, pero cada vez va a ser más difícil... ...pero esto es, hay mucha nieve, mucha más de lo habitual". En la estación vecina de Astún, que junto con Candanchú son las más grandes... ...y más occidentales de toda la cordillera del Pirineo... ...también había bastante nieve en las cotas altas, sobre todo en Canal Roya. Aquí, la afluencia de aficionados era notable, especialmente familias con los niños jugando con trineos... ...en la misma base de la estación. Otros, pequeños y grandes, subían a pie para, posteriormente, hacer las primeras bajadas... ...con esquís o tabla. También muchos excursionistas ponían a punto los esquís de montaña... ...deslizándose pendiente arriba por la pista. Y mucha gente, sencillamente, pisaba la primera nieve de la temporada... ...con alguna excepción, por no llevar el calzado adecuado. Pues a ser famoso, no nos dio las fotos, es la explicación. Vaya telesquí. Pues de nieve, de momento, para las fechas que son, la veo bastante bien. Y con un par de nevaditas más que caigan y buena temperatura... ...yo creo que en el puente podremos disfrutar bastante del esquí. Pues Astúñez, a donde más vengo, la verdad, del Pirineo... ...y creo que es muy buena estación, la verdad. El servicio que dan, cómo la cuidan, la calidad de la nieve también. La verdad que no nos podemos quejar, a ver si seguimos así y disfrutamos del esquí, claro. A finales de noviembre, estas son las imágenes habituales de nuestro paisaje. Bosques de hoja caduca, coloreando llanos y montañas. Pero las diversas nevadas desde finales del pasado mes de octubre... ...nos han transportado unos meses más allá, como si nos encontráramos en el corazón del invierno. Abetos cargados de nieve, grandes extensiones de bosques recubiertos de un manto inmaculadamente blanco... ...invitan a todo amante de la naturaleza y los deportes de la nieve... ...a ponerse a punto para la temporada que ya ha empezado. Las actividades invernales más importantes se llevan a cabo en las estaciones de esquí alpino... ...y las estaciones de esquí de fondo, pero también se disfruta paseando... ...ya sea con esquís de montaña o raquitas de nieve... ...por la gran diversidad de cordilleras que hay en nuestro país. Por todas partes hay caminos donde el frío y la nieve transforman el paisaje que les rodea... ...permitiendo que los excursionistas puedan disfrutar de momentos íntimos con la naturaleza. Los más atrevidos pueden intentar alcanzar las cumbres más altas, como el Aneto, el punto culminante de los Pirineos. Ahora bien, hay que ir siempre bien preparado tanto técnica como físicamente... ...ya sea en montaña como en cualquier estación de esquí, pues de continuar el frío y la nieve... ...todo parece indicar que nos espera una larga temporada.